Y en la actual temporada de huracanes, la preocupación sigue. En el Golfo de México se ha formado la tormenta tropical Milton. El Centro Nacional de Huracanes prevé que se fortalezca e impacte Florida como un huracán categoría 3 para el miércoles, en un área cerca de donde Gelín impactó hace más de una semana. Se espera que Milton tenga un movimiento lento hacia el este-noreste desde esta noche. El sistema se encuentra a unas 245 millas de Veracruz y en su trayectoria pasará por aguas cálidas del Golfo de México antes de acercarse a la península de la Florida.